This is Just Man Ah, no, no, no No, 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 yeah Tu eres mi luna y yo tu cielo Desde que llegaste siento que te quiero El amor tuyo es sincero No pienso abandonarte aunque encima de mi tenga el mundo entero Tu eres mi luna y yo tu cielo Desde que llegaste siento que te quiero El amor tuyo es sincero No pienso abandonarte aunque encima de mi tenga el mundo entero Baila suavecito, suavecito como es Es que tu corazón me lo robé Baila suavecito, suavecito como es No voy a negar que también me entregué Y con tan solo un hola Yo le pregunté y me dijo que estaba sola No conozco el pasado pero es mi ahora La que va a ser mi señora Empezamos de amigos, ahora estamos unidos Yo quiero todo contigo, ya no hay nada escondido Y mi pasado burro ya lo olvidé Ya lo olvidé, ya lo olvidé Y sin miedo y sin timidez yo voy a enterrezar lo que tenías al revés Y yo no voy a soltarte, dejarte si desde que llegaste la vida mía cambiaste Y yo no voy a soltarte, dejarte si desde que llegaste la vida mía cambiaste Y yo no voy a soltarte, dejarte si desde que llegaste la vida mía cambiaste Contigo me meto pa' todos lados que hablen lo que hablen que hablen lo que hablen que yo sigo enamorado No importa lo que pase, siempre estaré a tu lado Agarra todo de mano y con mi tumbao Y prepárate que voy a verte Voy a besarte y abrazarte No le diga a nadie que esta noche Yo voy a ser tu hombre y tú mi mujer Suave, suavecito Un besito tuyo y me fatigo ¿Cómo es posible usted y yo? El corazón me lo entregó Suave, suavecito Un besito tuyo y me fatigo ¿Cómo es posible usted y yo? El corazón me lo entregó Tú eres mi luna y yo tu cielo Desde que llegaste siento que te quiero El amor tuyo es sincero No pienso abandonarte aunque encima de mí tenga el mundo entero El de la R, baby El de la R, baby El amor tuyo es sincero El amor tuyo es sincero El amor tuyo es sincero ¿Cómo es posible usted? ¿Cómo es posible usted y yo?